¿Qué es la eutanasia? El tema que vamos a tratar hoy es la eutanasia. Primero la definiremos, posteriormente hablaremos un poco de su historia, de su clasificación y varios puntos de vista religiosos. La eutanasia es la intervención deliberada para poner fin a una vida sin perspectiva de cura. En medicina, la eutanasia es la provocación intencionada de la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal, a petición expresa de esta y en un contexto médico. En los países donde está legalizada su práctica, la eutanasia se realiza a petición reiterada del paciente y con la supervisión de un equipo médico. El procedimiento es libre, autónomo, voluntario, intencionado, reflexionado y consciente. En el caso de que no fuese consciente, porque esta circunstancia no es posible, pues cuando el testamento vital del paciente lo indique, explícita y claramente. La eutanasia debe diferenciarse del suicidio asistido, cuando es el propio paciente el que lleva a cabo la administración de los fármacos para acabar con su vida. ¿Cuándo se puede acudir a la eutanasia? Pues en el artículo 4º de la Ley Orgánica 3 de 2021, del 24 de marzo, de la regulación de la eutanasia, se reconoce el derecho de toda persona que cumple con los requisitos previstos en esta ley a solicitar y recibir la prestación de ayuda para morir. Asimismo, se establece que la decisión de solicitar la prestación de ayuda para morir ha de ser una decisión autónoma que está fundamentada en el conocimiento sobre su proceso médico. Sin embargo, como ya he comentado anteriormente, hay que tener en cuenta que para poder recibir la prestación de ayuda para morir, será necesario que la persona cumpla los requisitos del artículo 5º de la mencionada ley. Los requisitos que se regulan en dicho artículo son los siguientes. En primer lugar, tener la nacionalidad española o residencia legal en España, o en su caso, un certificado de empadronamiento que acredite un tiempo de permanencia en el territorio español superior a 12 meses. Tener la mayoría de edad y ser consciente en el momento de la solicitud. En segundo lugar, se requiere disponer por escrito de la información que exista sobre su proceso médico. En tercer lugar, haber formulado dos solicitudes de manera voluntaria, por escrito o por otro medio que permita dejar constancia. En cuarto lugar, sufrir una enfermedad grave incurable o un procedimiento grave crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley, certificada por el médico responsable. En quinto lugar y por último, se requiere prestar consentimiento informado previamente a recibir la prestación de ayuda para morir. En cuanto a la historia de la eutanasia en España, en 1984 se fundó la Asociación Derecho a Morir Dignamente. El 13 de diciembre de 1984 se inscribió en el Ministerio del Interior la Asociación DMD, lo que supuso la legalización de un movimiento ciudadano referente al respecto a la libertad del individuo al final de su vida. Dicha asociación considera a Carlos Gómez como el pionero de la lucha en España por el reconocimiento de la eutanasia. La Ley General de Sanidad, aprobada en el año 1986, permitió ese mismo año que los pacientes pudiesen rechazar un tratamiento solicitando la alta voluntaria. Ramón San Pedro fue el que llevó al primer plano de la actualidad la cuestión de la eutanasia en España, pues hizo público su deseo de que le ayudaran a morir en 1993. Sin embargo, no consiguió permiso legal para este suicidio asistido. En 1998, Ramón Amaneiro, una de las personas que ayuda a Ramón a quitarse la vida, abandonó el apartamento al anochecer, dejando todo preparado, incluida la cámara con la que se iba a grabar el suceso. Y a la mañana siguiente, se encontró a Ramón ya sin vida. Días antes, este se hizo con una videocámara con la que grabó sus últimos momentos de vida y donde anunció su intención de morir. Ramón bebe un vaso con cianuro con el que haya la muerte. Murió en Boria el 12 de enero de 1998. Y su muerte fue televisada la noche del 4 de marzo de 1998, aunque tan solo se mostraron 20 segundos. La policía judicial detuvo a Ramón, a la que imputaron por un posible delito por cooperación al suicidio. En 2002, la ley 41-2002, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación sanitaria, reafirmó la autonomía de los pacientes, permitiéndoles rechazar un tratamiento sin exigir ninguna justificación para ello, lo que se considera como la eutanasia pasiva. En 2006, Inmaculada Echeverría, que padecía una distrofia muscular progresiva desde hacía más de 20 años, pidió acogerse a la ley. Pero el hospital de Granada, donde ella se hallaba, se negó. Intervino la Junta de Andalucía, que la trasladó a otro hospital donde accedieron a su deseo de desconectarla. Más adelante, alrededor de 11 comunidades autónomas aprobaron leyes para los enfermos terminales. En 2007, se conoció el suicidio de Madeleine, que sufría de ELA. Se quitó la vida en su casa de Alicante, acompañada por dos voluntarios de la DMD, que posteriormente fueron investigados. El doctor Marcos Ariel Hohurman es conocido por ser el primer facultativo condenado en España por haber practicado una eutanasia a una paciente de 82 años en estado terminal. El Congreso de los Diputados de la 14ª Legislatura aprobó una proposición de ley para regular el derecho a una eutanasia activa. El 17 de diciembre del 2020. El 18 de marzo de 2021, la ley de la eutanasia quedó aprobada por las Cortes Generales y entró en vigor tres meses después de su publicación en el BOE. En julio del 2021, se dio a conocer que una mujer de 86 años, Escarne, había sido la primera persona en valerse de la eutanasia legal en España. Escarne murió como ella deseaba, en el dormitorio de su domicilio, rodeada de familiares y con la ayuda de los médicos. Según recogen todos los informes médicos, Escarne cumplía todos los requisitos que marca la ley para que se le aplicara la eutanasia. Había pedido morir dignamente en una decisión que fue personal, firme, libre y meditada. En cuanto a las clasificaciones de la eutanasia, se puede hacer de diferentes formas, directa e indirecta, según el accionar médico, y voluntaria e involuntaria, si se cuenta o no con el consentimiento del paciente, informado y consciente. En primer lugar, según el accionar médico, está la eutanasia directa, que se produce cuando existe una provocación intencional del médico que busca la terminación de la vida del paciente. Esta, a su vez, posee dos formas, activa o positiva y negativa o pasiva. Se le considera activa o positiva cuando existe un despliegue médico para producir la muerte de una persona, como suministrar directamente algún tipo de fármaco o realizando intervenciones cuyo objetivo es causar la muerte. Y es pasiva o negativa cuando la muerte es producida por la omisión de tratamientos, medicamentos, terapias o alimentos. En este tipo de eutanasia, la actuación del médico es negativa, pues su conducta es de no hacer. En otras palabras, se abandona todo tipo de actividad terapéutica para prolongar la vida de una persona, que se encuentra en fase terminal, porque se ha concluido que el tratamiento es inservible para la mejora del paciente. En segundo lugar, tenemos la eutanasia indirecta, que es la que se verifica cuando se origina sin la intención de causar la muerte del paciente. Según la definición de eutanasia, la indirecta no lo sería, pues uno de los elementos de esta práctica es la provocación intencional de la muerte. En todo caso, la indirecta se da como resultado de efectuar procedimientos médicos intensos con intención terapéutica, que pueden producir la muerte. Por otro lado, según la voluntad del paciente, puede ser voluntaria, involuntaria o no voluntaria. La primera de estas es aquella en la cual es el paciente quien toma la decisión o por terceras personas, obedeciendo los deseos que el paciente ha expresado con anterioridad. Involuntaria sucede cuando un tercero toma la decisión sin obtener el consentimiento del paciente, pudiendo obtenerse o de un pariente de éste. Y por último, no voluntaria ocurre cuando un tercero toma la decisión sin el consentimiento del paciente debido a la imposibilidad de expresarlo. Yo voy a hablar sobre los puntos de vista religiosos. En los últimos años, el debate sobre la eutanasia se ha ido intensificando entre diferentes grupos y perspectivas. En la actualidad, encontramos a médicos, organizaciones y legisladores impulsando modificaciones legislativas más permisivas hacia la práctica de la eutanasia en nuestro país. De igual manera, otros grupos hacen lo propio buscando que se crean leyes que permitan ese procedimiento por considerarlo contrario a sus principios morales. Si bien las diferentes religiones profesan sus propias creencias, que en ocasiones pueden llegar a ser distintas e incluso opuestas, existen diversos temas en los que la mayoría de las religiones encuentran puntos en común. Uno de ellos es el rechazo a la legalización de la eutanasia, ya que ésta podría suponer algún tipo de coerción a su libertad de religión y a su derecho a vivir de acuerdo a sus convicciones éticas. De manera colectiva, la vida es un concepto preciado para las religiones, que debe ser preservado sobre todas las cosas, ya que es considerada fundamental en sus doctrinas. En la perspectiva de las religiones, parece imposible pensar que persona, institución o gobierno alguno considere que tiene derecho a quitar la vida de otra persona. Sería complicado enunciar todas las corrientes religiosas, sin embargo, ya sea que se practique el cristianismo, judaísmo, hinduismo, baísmo, islam o cualquier otro tipo de fe, la vida como esencia de la existencia misma se considera el requisito primordial para el objeto y los fines de la creencia. Si se interrumpe la vida en cualquier de sus etapas de desarrollo del ser humano, entonces se pierde el objeto de la doctrina religiosa que es la persona. Un ejemplo de esto sería la Iglesia Católica. En la carta encíclica de 1995, Evangelium Vitae del Papa Juan Pablo II, la eutanasia está en oposición directa al quinto mandamiento. Así pues, el aborto y la eutanasia son crímenes que ninguna ley humana puede pretender legitimar. Leyes de este tipo no solo no crean ninguna obligación de conciencia, sino que, por el contrario, establecen una grave y precisa obligación de oponer a ellas mediante la objeción de conciencia. Como resultado, cualquier forma de eutanasia está prohibida. ¡Gracias! ¡Gracias!